Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamond desde The Building of Isaac Rebirth Bueno, como sabéis, la serie esta, digamos que no hay mucha gente que la esté viendo, ¿vale? Pero, no obstante, la voy a seguir subiendo Porque sí que a la gentecilla que lo estáis viendo os está viniendo bien, ¿vale? Por aquello de que estéis aprendiendo cosillas Así que, bueno, pues seguiré con ella, evidentemente, más que nada porque también quiero continuar pasándome el juego, ¿vale? Hoy no vamos a hacer una run, vamos a hacer un reto, ¿vale? Un challenge de esto, vamos a hacer el primero de ellos, el de Peach Black A ver qué tal se da, no lo sé, qué tal se me va a dar, ya os lo digo Porque con los retos vamos desbloqueando algunas de los, digamos, de las runas y de objetos Que, digamos, que no tenemos todavía dentro de nuestra pool de objetos Así que vamos a ello Creo que los tres primeros, tanto Peach Black, Hebrow y Head Trauma Son de runa, pero no estoy seguro del todo Sé que el de Peach Black, seguro que es de una runa, ¿vale? Creo que con esto desbloqueamos Ansu, creo, o algo por el estilo Así que, bueno, vamos a darle Empezamos la runa con Isaac Lo bueno que tienen los challenge es que son normalmente hasta un piso determinado Que normalmente suele ser la patica de mamá, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se da esto Y vamos a intentar no meternos aquí A ver si podemos cargarnos los... eso es De una forma fácil desde fuera Vale, tenemos la de la torre Pero como no hay ninguna roca marcada No lo vamos a hacer Bueno, el reto de Peach Black Como comprenderéis, ¿vale? Pues es una especie como de guiño Precisamente a la película de Peach Black Está todo como en oscurito Y al mismo tiempo también es un guiño Al disco Y no sé si había también algo de una película, ¿vale? Sé que hay un disco de los Rollins Que también se llama Peach Black Y bueno, pues básicamente es eso Vamos a estar continuamente con la maldición de oscuridad Vamos a quitarnos un poco, ¿vale? Que no tengo ganas de que me dé un abrazo esa araña Lo bueno y lo malo que tienen al mismo tiempo los retos Es que no hay nivel de dificultad, ¿vale? O sea, el reto es el reto Y no hay reto más fácil o más difícil Sino que es una rune normal En la que nos van a exigir completar determinada cosa, ¿vale? A ver... Joder, macho A ver, por favor Vamos a ver si podemos hacer esto de una forma Que se muera ya el bicho de una vez Joder, hermano Joder, hermano Estamos ahora mismo a dos corazones de vida, ¿vale? Dios, que no puedo darle a... Ahí, vale Ya está Solved Vale, disculpadme, ¿vale? Porque me despistaba yo un poquillo Estaba pensando en mis cosillas Y se me ha ido un poco la piña Así que, nada Como digo Es un reto en el que tampoco podemos ver la vida Está todo en oscuridad Suprema y absoluta Y no hay nivel de dificultad como tal, ¿vale? O sea que... Bueno, pues vamos a ver un poquito Qué es lo que nos encontramos Me he ido justo hacia el lado que se iba ella Mal rollismo Como se suele decir Vale, la habitación secreta No puede estar aquí abajo, ¿vale? Que era una de las cosas que quería comprobar Y sabemos que no puede estar Porque, evidentemente No se puede acceder a esa pared, ¿vale? Porque aquí hay roca En esta parte de aquí abajo Así que... Bueno, pues una cosa menos Digamos, a tener en cuenta Importante También aparte nos hemos sacado otra llave No veo por aquí que haya ninguna roca marcada Así que... Sigamos Es probable que la habitación esté O en esta parte de aquí Que de hecho vamos a intentar cargarnos aquí a este pequeñín O que esté en la parte de abajo A ver si... Perfecto Aquí está Eran las dos posibles posiciones Esta posición de aquí arriba O la posición de la habitación grande En la parte de abajo, ¿vale? Vamos a entrar también Para seguir sacando más cosas, ¿vale? Porque, bueno Nos viene bien Todo lo que sean objetos Nos vienen bien Aparte son habitaciones Que evidentemente estamos en el primer piso No deberían de ser demasiado complicadas No deberían Vuelvo a repetir No hay nivel de dificultad O sea que nos podríamos encontrar perfectamente Con una habitación con tres campeones Y no obstante Como todavía no habíamos encontrado La habitación amarilla Teníamos que buscarla Hay retos En los que Hay determinadas cosas que faltan Como pueda ser la habitación amarilla O tiendas, etc En este reto en concreto Si tenemos habitación amarilla Y tenemos 20-20 Perfecto Vamos con ello Disparo doble Y esto empieza muy bien La verdad Para lo que puede ser Una... Mira, roca marcada Una run Que... Bueno, pues a ver si conseguimos Terminarla correctamente Tenemos 17 monedas O sea que vamos a tener Arcade 100% de seguridad En el siguiente nivel La habitación Secreta La más secreta Digamos Podría estar por aquí Pero tengo solamente dos bombas Así que... Voy a pasar un poquito Podría utilizar solamente una Vamos a utilizar esto ¿Por qué no? Que podría salir mal de ahí No es que la hayamos hecho mucho Porque la verdad que no la hemos hecho mucho Pero bueno Lo importante es que ahora mismo Tenemos ese 20-20 Que es importantísimo Para el tema de hacerle Mucho más daño A este monstruo Porque son 7 de daño 3,5 más 3,5 Que aunque aquí no tenemos Esos valores ¿Vale? Que hay algunas veces Que hago referencia a eso Vale, un poquito más de daño Y rango Que nos viene muy bien Aunque hago a veces Referencia a esos valores Tanto de daño Como de tal Son valores que se han conocido A posteriori En la expansión del DLC Del Afterbeard Plus ¿Vale? Porque ni siquiera en el Afterbeard Teníamos esa consola Y si de vez en cuando Oís el móvil Lo siento ¿Vale? No es mi intención en absoluto Pero he subido un vídeo Bastante interesante Esta tarde Y bueno Pues hay mucha gente Cilla comentando Así que os animo A hacer lo mismo Con este vídeo Del The Binding of Isaac Que la verdad que La gente Cilla que lo estáis viendo Que lo estáis siguiendo La serie y tal Me estáis dejando un montonazo De comentarios Y os lo agradezco Un montón ¿Vale? Porque eso Evidentemente siempre anima A continuar No obstante Ya os digo que Me gustaría enormemente Continuar con la serie Independientemente de De que tenga más o menos éxito ¿Vale? Por aquello de que Me gusta mucho el juego ¿Vale? Y aunque tengo mi partida Y podría jugar simplemente Mi partida Es una cosa que En un momento dado Parece como que Es un juego que De alguna manera Te invita A compartir con la gente El tema de Cómo se te ha dado la run Qué es lo que has hecho Etcétera, etcétera Por ello La importancia En un momento dado De también tener Esa herramienta Para poder compartir Las semillas Que por cierto La semilla para este Ya sabéis MNSWB4B8 ¿Vale? Por si lo queréis probar En un momento dado Esta misma run Ya sabéis que Cuando pongáis una run Que sea con una semilla Ya generada Nos va a dar Logro ¿Vale? O sea que Para lo que son Joder tío Pensaba que la mataba Pero además Muy en serio ¿Vale? Tenemos tres corazones rojos Y un corazón Creo Medio corazón Ahora azul Así que Cuidadito con ello No queremos Susto Os prometo Que pensaba Que la mataba He sobreestimado Completamente El daño Pero completamente Objeto Que no sabemos Lo que es Disparo Disparo Dientes Ahora ¿Vale? Ese diente Creo que causaba El doble De daño Creo que era algo así No me acuerdo exactamente Ni de como era El dibujo Digamos Del objeto Pero bueno No obstante El objeto está Existe Uh Me voy a meter En un lío Por como siempre Querer ir rápido Así que Cuidadín Podrías Ponerte un poco Ahí eso es Un poquito a tiro Gracias amigo ¿Vale? Tenemos Para abrir de sobra Hemos recuperado la llave Así que No está mal Hemos ganado Un poquito de dinero Y lo malo Entre comillas Bueno Porque hemos perdido Una bomba ¿Vale? Y que no tenemos Ahora mismo más Así que vamos a intentar Encontrar la tienda Que estaría bastante bien O se lo podemos romper Únicamente por si acaso Apareciera un pasaje A un mercado negro O a un Simplemente con que sea un pasaje Yo ya me conformo ¿Vale? Y No hay tienda Por lo que estoy viendo O sea Esa es la peculiaridad De este reto Que no hay tienda Lo cual Es un poco jodienda La verdad ¿Para qué nos podemos engañar? Podemos 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 Intentar jugar Por aquí un poco Por si acaso Sacáramos el escatole O algún objetito Que nos pueda venir bien Ya sabéis que esto es Completamente aleatorio ¿Vale? Por mucho que queramos ver Exactamente Donde acaba La realidad es que Yo por lo menos No soy capaz de ver Si realmente Acaba a la izquierda Acaba a la derecha Acaba en el centro O donde acaba Vale Nos acabamos de sacar Un corazoncito azul Lo cual ya está muy bien También es importante Que tengamos en cuenta eso O sea que Ahora mismo no va a haber Ningún tipo de De tienda Por lo tanto Mira Dos más Con esto ya Me está saliendo bastante rentable Así que No sería del todo descabellado El tema de gastar aquí Lo que sí que nos vamos a intentar Ires con suficientes Digamos Dinero ¿Vale? Para tener En el siguiente piso Otro arcade No en este ¿Vale? Porque solamente salen los pisos pares Es decir Tienes que acabar con 5 monedas de oro El Mira el escatole El escatole Y Me cago en la leche El escatole Puede estar bien Ya vamos a llegar a unos niveles En los que me va a dar un poco más igual Pero Estaría bien sacarlo Bueno Como digo El tema este de De lo del arcade Básicamente Es eso O sea Sale en los pisos pares Siempre y cuando el piso anterior Tengamos 5 monedas ¿Vale? Así que Bueno Pues ya sabéis como va esto Por si acaso En algún momento Pues dudabais Cómo funcionaba ¿Vale? Vale Yo creo que lo vamos a dejar por aquí No me hace falta tampoco Seguir jugando mucho Nos hemos sacado un corazón Lo cual está bastante bien No veo por aquí ninguna roca marcada Podríamos intentar buscar Ahora que tenemos Bomba El tema de la habitación Secreta y tal Por si acaso sacáramos algo interesante Pero Yo creo que Podemos avanzar No estamos buscando nada en concreto En el sentido de que No es tampoco una run En la que Vayamos buscando en un momento Llegar a A la avalancha de bosses Ni nada por el estilo ¿Vale? Pero Sí que Uh Que me he encerrado yo solo ahí Muy tontamente ¿Vale? ¿Qué me das? Pigen boy Vale Esto básicamente nos da Más moneditas Que es la La corona Y tenemos dos objetos de pacto Que no sabemos que son Esto va a ser un objeto de Guppy ¿Vale? El nueve vidas Eh Nueve vidas me acaba de joder Porque me ha quitado todos los corazones rojos Quiero imaginarme Vamos a coger esto ¿Vale? Porque me imaginaba que tenía que ser el de vuelo El otro no sabemos que es Puede que Fue otro objeto de Guppy O alguna cosa por el estilo Pero ahora mismo Ando completamente despistado En cuanto a la vida Así que De aquí al final Vamos a tener que ir con muchísimo cuidado Lo bueno que tiene Es que ahora volamos Podría ser eso O podía ser cualquier otra cosa ¿Vale? Pero me la he jugado A que fuera A que fuera objeto de vuelo A ver Por favor Por favor Por favor No me golpeéis Lo pido Quisiera acercarme y darles Pero Lo otro podía ser la marca Podía ser cualquier cosa ¿Vale? Porque por un corazón Puede ser cualquier cosa Vale Esto me interesa abrirlo Indudablemente ¿Vale? A ver Los objetos estos Que estos tienen una alta probabilidad De darme Uff Ha ido cerca No Me cago en la leche Tío Vale Lo bueno que tiene Es que si llegamos Al límite de vida ¿Vale? De alguna manera Nos enteraremos rápido Porque nos va a salir La meadilla esa Que suelta Isaac Cuando Se está muriendo ¿Vale? Así que rezaremos Porque no se dé el caso Evidentemente No puedo coger nada de esto Es probable Que no tenga Vida normal ¿Vale? Es bastante probable Por aquello De lo de Las nueve vidas ¿Vale? Pero no lo tengo del todo claro Lo bueno que tiene Es que evidentemente Ahora mismo tenemos nueve vidas Y eso Es muy interesante Que ahora Vale El tres No me interesa Ahora mismo Esto Creo que el tres Era el que Hacía un redroll De los objetos de la habitación Un segundito Lo voy a mirar ¿Vale? Por si acaso No voy a ser que Porque por ejemplo Para los corazones Si que me interesa Hacer ese redroll Esto era Platinum God ¿Vale? Por si queréis utilizar La página esta Está muy bien Evidentemente Para todos los temas Estos Así que vamos a ver El dado El tres Dice Hace un redroll De todos los objetos Del piso ¿Vale? Pues esto lo podríamos Utilizar luego después Para todos aquellos objetos Que nos vayamos dejando Que nos vayamos recogiendo ¿Vale? Estos no me pueden hacer nada Evidentemente Así que podemos hacer Esto tranquilamente Y limpiar La habitación Prácticamente de gratis Así que Me parece Un buen cambio ¿Vale? Perfecto El mulligan Este está bien Evidentemente Por lo lógico ¿Vale? Vamos a poner alguna bombita Por aquí Porque como tengo bastante Podemos jugárnosla un poco Intentar sacar alguna cosilla Y Bad gas No interesa mucho Y Esto también es Bad gas Que bueno Me lo voy a llevar Simplemente por tirarlo En alguna habitación Pero vamos No es un objeto Que sea especialmente Interesante ¿Vale? Que incluso En un momento dado Le podríamos hacer roll Y fuera ¿Vale? Tampoco Venga Vamos a cargarnos Por aquí Todo lo que podamos Lo bueno que tiene Es que ahora mismo Estos Lo tienen más complicadillo Para dejarme encerrado ¿Vale? Suficiente que lo diga Para que me dejen encerrado Evidentemente Pero Al poder moverme Por toda la habitación No estás tan limitado Como al tener que estar Aquí en este bordecito ¿Vale? Así que Bastante bien En ese sentido Como habitación Para poder Escabullirnos De una forma fácil ¿Vale? Vale Vamos a venir por aquí Vamos a pasar por aquí Aquí va a estar la habitación secreta Probablemente Y No Vale Pensaba enormemente Que iba a estar ahí Pero se ve que hay alguna habitación Que No permite pasar ¿Vale? Así que bueno No pasa nada No lo podemos considerar Como un tremendo fallo Porque Tengo bastantes bombas Bueno Ahora tengo dos No es que tenga una barbaridad Pero Las suficientes Para que No se me haga demasiado De atragantarme Probablemente La habitación ahora sí Este aquí ¿Vale? Por la forma que tiene Etcétera Tiene toda la pinta Efectivamente Y nos llevamos un par de llaves más Otra cosa no Pero ya ves La verdad que nos estamos llevando Un puñón Y Ninguna roca marcada Ni nada Que la verdad que me vendría muy bien Para asegurar el tema de lo de la vida O sea Me vendría bastante bien El tema de ir un poquito más seguro Al menos Sabiendo que Que no No tengo tanto peligro Porque ahora mismo El tema de no saber lo de la vida Es quizá Lo más molesto Porque El tema de que Haya oscuridad y tal No es Digamos Algo que sea Super 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 molesto ¿Vale? Me da Relativamente igual Resulta más molesto Para vosotros ahora mismo Que para mí ¿Vale? Porque vosotros Evidentemente El vídeo lo estáis viendo Un poquito más oscuro De lo habitual Vale Pestilencia Que pestilencia Pudiendo volar Digamos que Es menos riesgo Vamos a utilizar el Bad Gas Matar por aquí un poquito Nos quitamos esto Ya no hay gusanitos Y ahora ya simplemente Es terminar de darle La paliza A esta señora Y ya está Perfecto Nos llevamos otro corazoncito Nos llevamos el cubo De carne Que está bastante bien Y vamos a hacer el reroll De todos esos corazones Porque yo que sé A lo mejor tenemos suerte Y nos sale algo interesante Que me imagino que no Me imagino que no Porque con la suerte Que suelo tener No saldrá nada Excesivamente Interesante Pero bueno Yo que sé Por lo menos Vamos a intentarlo Vamos a hacer ese reroll Porque como aquí Ya os digo No tenemos límite de tiempo O sea Podemos hacerlo en el tiempo Que queramos Porque no tenemos Que llegar a ningún sitio Antes de determinado tiempo Pues podemos tranquilamente Hacer esto Y pues mira Nos vamos a llevar por aquí Alguna cosilla Por lo menos alguna llave Y eso siempre está bien Creo que también Afecta los pedestales Y todo ese tipo de cosas O sea que Ya os digo que Puede ser un objeto Realmente interesante En un momento dado Para utilizar A ver Cogamos esto Y Vamos a llevarnos de aquí Vale Doble bomba además O sea Perfecto Y por aquí Ese corazón Se ha quedado Exactamente igual Venga Pues vámonos Ya os digo Creo que actúa Como un dado de 6 Pero para todo Así que está bien Intentaremos acordarnos En un futuro De para qué sirve ese Hemos conseguido Otro corazón azul Así que Tenemos un Un poquito más De Digamos Tranquilidad En ese sentido Vamos a cargarnos A este esqueleto Que ya sabéis Que me dan Todo el asco del mundo Porque se acaban Disparando en diagonales Y de formas Bastante incómodas Que al final Siempre me pillan Tío No sé cómo se las apañan Vale Tenemos otra habitación Doble de estas Y mira Acabamos de conseguir esto Así que A partir de ahora Abrimos todo Free Vale Esto es el Worm Este que hace Que en un momento dado El disparo Haga con un efectillo Por ahí habéis visto Algún diente que ha salido Vale Hace que palpiten Vale Veis que salen dientes De vez en cuando Ahora no va a salir ninguno Ahí Ahí va un dientecillo Y esto la verdad Que no es muy útil Vale Lo voy a recoger Un momento Simplemente porque Lo sepáis Que es el Wealth El Wealth Penny Que básicamente Lo que hace Es que me tiro Un pedete Cada vez que recojo Una moneda Vale O sea Os podéis imaginar Que más allá De la gracia Digamos No Gracia Dentro de lo que es No tiene ninguna utilidad Vale Así que Bueno Pues ya está Un objeto Sin más Vale Nada por aquí No me voy a sacrificar Evidentemente Como podréis comprender No tengo ganas De morirme Que tonterías Vale Habitación del reto De los jefes Que está abierta Por lo tanto O tengo uno O ningún Corazón Vale De los rojos Esa es un poco La conclusión Que podemos extraer Voy a quitarme Un poco De aquí Venga Vamos a cargarnos A eso Vale Perfecto Vale Hacemos bastante Dañito Ahora mismo Con el tema Este Del La mierda Del worm Este Porque realmente No sé Si es un efecto Visual O si realmente Afecta Vale A este le tengo Un poquito más de asco Ya sabéis Pero bueno Mientras que vayamos así Yo creo que Le puedo intentar pegar Soberana paliza Antes de que me enganche Vale Me he enganchado A ver Por favor Por favor Señor Pare Pare Vale Ya tenemos dos ojos Los ojos los despío Con los disparos Lo cual no me mola mucho Por lo evidente Joder Me lleva otro golpe Tío Este tío es que Es horroroso Realmente no es que sea Un boss Ultra difícil Ni nada Pero Digamos que cuesta mucho Para mi Vale A otros les resultará Súper sencillo Pero a mi me cuesta mucho El tema de saber Hacia donde me va a disparar En cada momento Y hay muchas veces Que me pilla Pero me pilla Por tolaina O sea Tal cual Vale Muérete Y Muérete Vale perfecto Habitación Completamente Insulsa Porque no hemos sacado Nada de ella Así que tenemos Habitación Allá abajo Del reto Normal Vale Creo que era esta No Efectivamente Me hago daño Para entrar y salir Así que No me apetece No me apetece Nada en absoluto Y aquí simplemente Tenemos el tema ese Así que vamos a continuar Por aquí No Tío No lo he visto Ni venir Me he movido tan rápido Hacia arriba Para evitar al otro Pensando en meterme En la zonita esa Que me he llevado Ahí un golpe Que veremos A ver si Si no me lamento Espero que no Porque creo que Tengo bastante reserva Aparte Tenemos lo del Nueve vidas Y otro corazón Más Vale en principio Creo que no debería De lamentarme Vamos a poner por aquí Alguna Aquí y aquí Por ejemplo Mira ya está Esto paga El liberty cap Ya paga Con esto tenemos suficiente Me gusta mucho El liberty cap Porque Provoca un efecto Aleatorio De De hongo Vale en cada En cada habitación Entonces bueno pues En la mayoría De casos Nos podemos encontrar Con tener más velocidad O más daño O en un momento dado Tener solamente más daño Si fuera el Odd Mushroom Que creo que también Funciona aquí Así que No sé Me parece muy interesante Funpills Esto básicamente Te cambia la La imagen De personaje Simplemente O sea Es una cosa Que no vale para nada Lo podemos decir Abiertamente No vale para nada A ver Por favor No me golpen Vale Otro más Otro más Otro más Nos queda uno Ya salió allá arriba Y Me quedas tú amigo Perfecto Venga Vamos a por la habitación amarilla Y Tenemos un poquito más de pie El Lucky foot Este O Lucky foot Lucky foot Vale Pues un poquito más de suerte Creo que no otorga Absolutamente Nada más O sea que es un objeto Que en línea general Es Bueno Yo que sé Lo podemos considerar Como bueno Si nos apetece Considerarlo como bueno No puedo decir otra cosa Creo que esto lo he colocado mal Debería haberlo colocado De aquí dentro No No debería haberlo colocado De aquí dentro Porque evidentemente No se puede acceder A esa habitación Por lo tanto Ahí nunca estaría La habitación secreta Y eso ha sido Una cagadiña mía Vaya Esto me suena Creo que ya lo he vivido hoy Mira tírate Tírate para acá Eso es No ha salido exactamente Como lo tenía planeado No ha sido la de Aníbal Pero Podría servir Vamos a limpiar por aquí Un poquito Vale No me apetece tampoco Tener tantos Esbirritos Por todas partes Vale Venga Vamos a enterarnos De si tenemos Vida o no Vale Bueno esto me da Un corazoncito Así que Esto no me interesa Kimpy no me interesa Y el Este si me interesaría El señor Dark Boom Si que me interesaría Llevármelo Vale Porque ahora va a empezar A recoger Y nos va a poder dar Ese extra De corazones Que me puede venir Muy bien Aparte como tenemos El look food Este Vale Ahí Tenemos Una alta probabilidad De que nos de corazones Ya bien sean negros O azules Vale De los corazones de alma O corazones oscuros Porque evidentemente No No Uff Que susto me ha dado Tío Pensaba que me había tirado Os lo prometo He visto una araña Normal y corriente Vale Aquí tenemos otro corazoncito Por favor Lucete Y tirame algo En condiciones Vale Corazón y medio Ya sabéis Así que No le apetecío pagar Eh Hacia acá Creo que no tengo ya Ningún otro corazón Que hayamos dejado Por aquí Por si saliera algo Esperamos Aquí lo normal Es que salga dinero De salir algo Lo que pasa es que Como tengo suerte arriba Pues ya sabéis Hay que jugársela Siempre hay que jugársela En la habitación del reto A lo mejor Me he dejado algún corazón Si Perfecto Debería de pagar Y paga Estupendo Vale pues esto Es un grandísimo acompañante Para asegurarnos Prácticamente la victoria Salvo que Luego después Evidentemente Pues empecemos a recibir Mucho daño Sobre todo Cuando tengamos que luchar Contra el pie de mamá Que ya sabéis Que me da bastante Miedete Porque soy bastante Propenso A llevarme golpes Tontos Así que bueno Vamos a probar Y ya está Hemos tenido la suerte De poder ver Que es lo que nos daban ¿Vale? Los otros que había Era lo del dark pit Creo que se llamaba El otro objeto Que es para poder volar Pero ya volamos O sea que No nos interesaba No Atrás Vale perfecto No Eso ya no es tan perfecto A ver por favor Telepills Vale No tengo vida normal ¿Vale? Os acabáis de dar cuenta Que ahora mismo ya No nos ha salido Pacto con Con algo que no sea Corazones azules ¿Vale? Así que Vámonos Así mismo Ya sabemos que ahora mismo Estamos pendientes Completamente de Esa vida azul Que yo calculo Que debo de tener Como unos Cuatro corazones Más o menos No sé Tendría que repasar Todo el vídeo Para saber exactamente Cuanto tengo Porque hace un ratete Que perdí la cuenta Pero aquí Vamos a tener Casi seguro Otro corazón Ct más Muchas gracias amigo Así me gusta Este Es el espíritu Que debes de llevar Durante toda la run Amigo Vale Como tenemos Las lágrimas espectrales Que nos ha dado también El tema este de De volar Que no sé si este es el de dark pit Me confundo siempre Con los nombres Vale Y fuera Venga Perfecto Ahora sí que Todos los corazones Que me quieran tirar Bienvenidos sean No veo por aquí Que haya ninguna roca marcada Así que Prosigamos Por aquí Y Aquí tampoco Hay roca marcada Vale Perfecto No hay ninguna roquita Ni nada Así que podemos Seguir Quizá por aquí Vale Esta habitación Debería ser fácil Porque Más allá De lo que son Los seres estos Vale A no ser que salga De este Que de este Si que puede salir Creo Algún Algún gusano doble De los que disparan Veis Como ese por ejemplo Más allá de esto El resto de la habitación No No es peligrosa Pudiendo volar Puesto que nos podemos Meter en esta zona Ahí Y ya sabéis Que no vienen a por nosotros No intentan atacarnos Y estos Ni siquiera ven Así que Ni tan mal ¿Pagas? No Ok Está durillo No le apetece No le apetece Vale Podemos poner por aquí Esto Por ejemplo Por aquí esto Y por último Aquí esto Salimos Entramos de nuevo Y recogemos Vale Lovers No The full Well of fortune Bueno Es una opción De aquí podemos sacar Corazones azules Y alhajas Vale La alhaja que tengo Joder tío Vaya puta mierda ¿No? Vale 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 Esa está bien Además ahora tenemos La de Balls of Steel Que ya sabéis que Bueno Perdón Balls of Steel No Eso es lo que me ha tocado Que eso me ha dado Dos corazones azules Más Y lo que sí que hemos sacado Ha sido el tema de La carta del loco Que esta carta Me permite Teletransportarme Tranquilamente Desde la La habitación Del El reto Sacrificio Llamémoslo X ¿Vale? En el caso de que haya alguna Pues nos meteremos en ella Y ya está A ver Muérete Por favor Hoy Al ser posible Vale Este champion Creo que va a escupir ahora Efectivamente ¿Vale? Pero no me puede dar Porque estaba por ahí detrás Por aquí no hay ninguna roca marcada Otro corazoncito más Que nos da Dark Boom Asegurándonos La run Casi seguro Así que creo que El reto lo vamos a poder sacar No quiero aventurarme ¿Vale? No quiero ir de sobra de T Pero tiene toda La pintaza ¿Vale? Eh Aquí ¿Qué? Glutony Glutony nos puede dar un Un adicional de De vida ¿Vale? Así que Para adelante No ha pagado con lo que yo esperaba ¿Vale? Porque esperaba Algún Algún Objetito De vida Pero bueno No ha estado mal No obstante Y lo que no he visto todavía Es la habitación amarilla Me imagino que estará Por aquí No Vaya Me he metido Totonto Que me he metido para adelante Menos mal que me dio Punto de daño nada más Cuidado 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 Ah Esa me la he llevado Inevitable He intentado esquivar Pero no ha podido ser A ver Cuidadín Vamos a matar a este Perfecto No quiero jugar Ya más con las Posibilidades ¿Vale? Me ha salido Digamos la de Bolsa of Steel ¿Vale? Otra monedita Perfecto Creo que sí que aumentaba La aparición de corazones negros Pero no me hagáis mucho caso ¿Vale? Que eso estoy tirando de memoria Y si queréis al final del todo Pues lo miro en un momentito Y comprobamos ¿Vale? Podemos jugar aquí un poco Si acaso sacamos alguna Alguna mosquita Que nos acompañe y tal Joder Tal velocidad de movimiento Me salgo Corazón Para que pague el señor Dark Boom ¿No? ¿No te apetece? ¿Esto qué hace? No lo sabemos No voy a utilizar ¿Vale? Porque ya saca la de Bolsa of Steel Y es la única que me Puede interesar De una manera inmediata Vale No sé dónde va a caer Ahí Vale Perfecto Venga Aguanta Aguanta ahí un poquito Aguanta un poquito Ahí estamos Eso es Muy bien Monstruo Sigue así Machote Venga Rayito Y le damos un poquito Tal que así Rayito ¿No? ¿No te apetece ahora jugar? Ahora sí te apetecido Venga Aguanta que te doy un poco Aguanta ahí No te vayas hombre Si venía a jugar contigo ¿Qué pasa amigo? Ya está Vale Va a tu casa Vale No veo roca marcada por aquí Esto va a ser otro corazón Que nos van a dar Perfecto Y dos corazones además Estupendo Vale Me han dado más daño Y rango Vamos a meternos aquí un momentito Simplemente por mirar Ya lo hemos visto antes Ahora que lo pienso Y es simplemente El guat Que aumenta la O sea Te asegura Pacto Bien con los ángeles Bien con los demonios Y Bueno con los demonios Con el demonio Con satán Y tenemos luego después Por otro lado El otro Vale Cuidado con esto Que lanza Los morados Ya sabéis que son los que van Telerígidos Y el otro objeto Es simplemente un acompañante Que va soltando Sangrecita Y que como podéis imaginar Pues está bien Es un acompañante Que está bastante bien Venga amigo Recoge Apaga No Habitación de corazones No Vale Simplemente está aquí Nuestro coleguita Que realmente Me da un poco Igual Yo creo que de hecho Vamos a reventarlo Simplemente Porque ya No sé que más hacer con él Ya sabéis que si reventáis A los pequeñines Aumenta la probabilidad De pacto A nosotros no da igual Porque Este es el último piso Ya que tenemos que hacer El último piso del reto Así que Entre comillas No da igual Así que vamos a verlo Y ya está Simplemente Vamos a Acabar con El tema este No puedo coger corazón O sea Estoy a tope de corazones Imaginaos mis cuentas Que Que a la baja Las he tirado Que vamos a tope de corazones O sea Muy bien La verdad Este reto Vale Coge por ahí Vas a apagar Y no lo voy a poder recoger Así que Vale Ahí está mamá Mamá Por favor Vale Creo que me queda otra mano O no 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 me queda ninguna más Vale Perfecto Bueno La Smartfly Es una mosca Que ataca Únicamente cuando Recibo daño Vale Entonces No es que sea Especialmente útil Está bien Como todo en este juego Porque en un momento dado Bueno Es más útil por ejemplo El pájaro El pájaro está mejor Pero bueno Está bien Vamos a mirar aquí dentro Simplemente un momentito Y no No voy a perder más tiempo Vale Vamos a ir directamente Yo creo A por mamá Si encontramos De una forma rápida Y directa La habitación Del Boss Boss bottle Hugo Vale Uno por aquí Y Otra por aquí Vale Venga Pilla eso Que vas a apagar Oh Ha sueltado una araña Tío Me parece falsísimo El tema ese Que haya sueltado una araña No debería Porque se supone Que tengo más suerte O sea No sé También habrá que ver En qué valor tiene La suerte Que yo que sé Uff Pues yo creo que Me lo he cargado Con Con El cubo de carne O con Yo que sé qué Pero ese Me tenía que haber dado Vale No sabemos Qué es esto Me voy a llevar esto Directamente Y a correr Realmente Ahora mismo Por mucho que queramos En un momento dado Llegar con más daño Más tal Lo que queramos Vale Va a ser un poco innecesario Porque lo único que tenemos que hacer Es llegar Y reventar a mamá O sea No hay que hacer nada más Vale Perfecto Cuidado con el que Puede Dispararnos Ya está Y bueno La verdad que 20-20 Y el dientecillo ese Está muy bien Pero aparte de ya poder volar Es el sumo Vamos a dejar por aquí Algunas bombas Simplemente porque podemos Vamos a dejarlo aquí Tranquila mamá Si vas a recibir Un poquito de medicina No te preocupes Vale Aparte ya se ha activado La mosca Como veis Ya está la mosquita por ahí Haciendo lo suyo Baja un daño constante No sé con que me ha dado Tío Pero bueno Da igual Si vas a morir Mamá O sea Como te lo explico Que si quieres Comentamos sobre el tema Del daño que me estás haciendo Y tal Pero que me va a dar igual Y aquí termina La run Y el challenge Vale Así que Apañado Y aquí sale La runa de Agalaz Pensaba que era Ansuz Esa Agalaz Esa runa lo que hace En un momento dado Es que cuando la sueltas Rompe todas las rocas Setas Y todo lo que haya En la habitación Que sean objetos rompibles Vale Así que Excepto puertas Evidentemente Todo lo que sea de suelo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El challenge Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao